En un dolor de cabeza se ha convertido para la comunidad del barrio La Selva de Cincelejo este lote montado, que al parecer es usado por personas desconocidas para consumir sustancias alucinógenas. La presidenta de la Junta de Acción Comunal, Beatriz Montes, explicó que están cansados de solicitarle al propietario del lote que realice el cerramiento y la limpieza requerida a este sitio, pero a la fecha este ha hecho caso omiso a los llamados de la comunidad. Ese es un sector, primero hay unos lotes después de la iglesia evangélica, el dueño del lote está completamente el lote sucio, lo han cogido ya para echar basura, se ha dado para contaminación, ahí se meten a fumar, a fumar droga, ya están echando basura, están haciendo quema, o sea es un lote que se ha convertido en un peligro para la comunidad, es un lote, peligro por todos los lados. Asimismo los habitantes esperan que con la implementación del nuevo código de la policía se sancionen a quienes arrojen basuras en espacios públicos, manifiestan que algunas personas llegan al barrio y arrojan los desechos y escombros al arroyo y en los andenes del sector. Queremos que ellos entiendan que vamos a comenzar con la policía y el personero a aplicar el nuevo código de policía, tanto a las personas que están tirando escombros al lado de la orilla del arroyo y las personas que están sacando la basura. Lo único que le pedimos al sector es que por favor le colabore a la Junta de Acción Comunal. La comunidad hace un llamado a las autoridades municipales para que se acerquen a esa zona de la ciudad y exijan al propietario de este lote montado que se apersone de la limpieza del mismo. Telenoticias para estar bien informado.